bueno hoy es el día hoy estamos ya en el lanzamiento de los nfc de no solo un jpg la emoción que tenemos es grandísima y nada pensé que sería genial que habláramos un poquito acerca del proyecto cómo va cómo va la comunidad y digamos que responder algunas dudas que quedan en cuanto a este proyecto a este hijo que estamos ya lanzando al mundo ahora es que ha sido increíble estás desde que anunciamos el vídeo no hace un par de semanas que se han unido un montón de personas miles de personas a la comunidad disco donde charlamos todos los días el chat está echando fuego siempre si no estás ahí te estás perdiendo una buena fiesta se están creando historias no también es algo muy los memes uno uno de mis canales favoritos del canal de memes en donde la comunidad comparte memes no sólo de no sólo un jpg sino de cual de todo el mundo pico me fascina ese canal total y aparte también se están creando historias alrededor de la comunidad no sé yo me acuerdo que dijimos los mil primeros en llegar que tendrían un rol especial y el antes de que llegasen o sea cuando estaba el 997 se creó como todo una expectativa de qué pasaría con el que llegase el pobre mil uno y empezó a charlar ahí dijimos oye porque no le bueno la comunidad dijo porque no le dais un rol de mil uno al pobre que llegue mil uno y que al menos tengas el premio de consolación claro y no sólo eso con el hype que se dio con el tema hicimos uno de los nfc uno de los dos mil quinientos catorce en referencia al al integrante mil uno de la comida de verdad la comida anda fascinada con toda la dinámica que se está creando es el que no esté vaya que no no se va a arrepentir a mí es lo que más me fascina ver estas historias nacer dentro de la comunidad bueno es impresionante vale que tal si hacemos un pequeño repaso este bueno del proyecto no vamos a hablar un poquito acerca de cómo comprarlo que puede esperar la gente durante estos próximos días de lanzamiento yo creo que está interesante tocar estos mira van a ser 100 nfc que estaremos sacando cada día a partir de ahora lo interesante es que los subiremos el día anterior o sea ahora mismo no pensé el domingo ya se podían ver esos 100 que lanzaremos hoy hoy se están poniendo ya a la venta entonces puedes tener un día de anticipo no para ver cuál para ver cuál quieres y hoy se subirán los de mañana no están a la venta pero ya estarán subidos para que puedas ver los cuáles son los que más te interesan lo interesante es el tema de los precios que hemos puesto un poco progresivo 0.04 los primeros 500 y cada 500 más suben 0,006 perdón 0,005 ethereum hasta un máximo de 0,06 eso ya es el tope máximo de esta forma por recompensamos a los que primero estén comprando al principio y para comprar es tan sencillo como tener ethereum en tu metamask y en el propio pensí seguramente ahora estará saliendo un dibujo como hacerlo le das a la cartera y pones bridge to polygon ya está y te cobran un fee una vez pero lo chulo es que después de pagar ese fee tú ya puedes comprar los que quieras sin pagar más fees a lo mejor el fee pues va entre 20 a 80 dólares no lo sé pero es una vez no es por cada vez que compras uno tal cual es una de una de las cosas que más hizo ruido en el tema de la comunidad fue el tema de las propiedades de las clases de nuestros en estina que como son algunos más raros porque son más raros cuéntanos un poquito acerca de bueno cómo funciona el tema de las clases las propiedades que tienen nuestra colección al final como ya sabéis hay 2.514 hay 14 que se van a poner a subasta o sea que no entran dentro de estos precios se ponen a subasta hasta el 30 de diciembre que esos 14 son los que tienen acceso al mastermind a los vídeos en el canal etcétera esos son los más raros y entre otras cosas tienen el fondo distinto que sólo tienen distinto el fondo de esos nos aún a las propiedades es el fondo los 2.500 lo tienen normal y esos 14 es un fondo distinto otra propiedad es la doblez donde tienes la doblez no y depende de si está en el sitio más normal más común a la derecha arriba abajo a la izquierda abajo a la derecha no depende la doblez eso le da otra otro nivel de realidad otro nivel de rareza luego tenemos las clases que lo normal es que sea clase normal y luego hay clases pues animal payasos jugador de póker no hay hay unas cuantas clases que con esas clases nosotros jugaremos a lo largo del tiempo no crearemos quizá eventos exclusivos para diferentes clases etcétera hay que decir que cualquier evento que hagamos los 14 más raros siempre están invitados no es nuestra promesa y por último bueno tenemos los ítems también que hay algunas de las cartas que tienen un ítem agregado no de igual manera sea como lo comentaba este eje digamos que tenemos cositas planeadas tanto para las distintas clases como para los distintos ítems bueno que vienen a integrar lo que sí es que debo decir que todos todos los 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 nfc o sea todos vamos a estamos planeando digamos que eventos para todas las propiedades tenemos bastantes cosas así que yo diría que no se limiten simplemente por buscar los más raros que todos los toques son especiales eso está bueno todos tienen el acceso al evento anual durante tres años de dos días online y todos también tendrán que aquí a veces me voy de la lengua pero una sorpresa que llegará después del lanzamiento si veis que los vuestros están volando porque en la comunidad ya están entrenando a ir rápido no os preocupéis porque todos tienen utilidad tal cual una vez invitarlos a la comunidad discord ahí discutimos mucho acerca del proyecto ahorita está súper encendido pues por el tema del lanzamiento y nada espero que realmente puedan entrar a la colección nos vemos en la comunidad también dejar dejaremos la web y el link a open si donde ya podéis verlos y ver cuáles están a la venta así que nada a disfrutar y a coleccionar y hemos llegado al final de otro vídeo de no sólo un jpg te recuerdo que ya tenemos el proyecto de no sólo un jpg en open si ya lo hemos lanzado también puedes acceder a la web www no sólo un jpg y ver todos los detalles te animo también que te unas a nuestro disco en el que estamos ahí charlando hablando de nfc estamos aprendiendo todos juntos y nada más nos vemos pronto y hasta el próximo